Muy buenas robichuelos y bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal Bueno, Roblox entre comillas en el canal porque hoy vamos a ver dos videos chicos Que me habéis recomendado vosotros en la última reacción, en la última video reacción que he traído al canal Ya sabéis, si queréis más veces este contenido en el canal, reacciones de temática Piggy Tenéis que reventar el botón de me gusta y que os supera los 30.000 likes para más Y además ponedme en comentarios dos cositas La primera, vuestro momento favorito del video Me podéis poner la marca de tiempo para saber a qué os referís y además Me podéis poner otros canales o otros videos para reaccionar de esta misma temática Y traer próximamente al canal porque esta serie la hago gracias a vuestras sugerencias Tanto en los comentarios como en el correo electrónico podéis utilizarlo para enviarme vuestras sugerencias También chicos, muy importante, si os gustan los videos del canal no olvidéis suscribiros, ¿vale? Porque mucha gente ve los videos y está suscrito y es muy importante suscribirse Ya no solo por el número de suscriptores que también es importante Sino porque lo más importante es que me gustaría que siguieseis recibiendo los videos Y podáis verlos en el futuro Dicho todo esto, vamos a ir a por ello Son dos reacciones, son dos videos de unos 3 minutos y medio, entre 3 y 4 Sobre la venganza de Mousy Ya sabéis que Mousy y Robby están como enfrentados Uno le corta las piernas, otro se las vuelve a ceder Uno se queda sin piernas Bueno, es una especie como de guerra que tienen ellos dos Y hoy vamos a ver que es lo que ocurre Empecemos con la venganza de Mousy Vídeo de 3 minutos y pico Vamos a intentar traducirlo porque estará en inglés 3, 2, 1 Vamos a por ello chicos Es el día de cobrar, es el día de cobrar, el día de pago Me van a pagar Acá está en el cajero automático, vale Está aquí feliz Billy A ver si recibe el dinero Es tiempo para llevarse el bacon a casa Por cierto, pausando el video me acabo de dar cuenta Que acá en la parte de arriba está Mandy Mouse vigilando Ojo que va a aparecer Eh, ¿quién está ahí? Estoy trabajando duro para conseguir mis Piggy Coins Viene Mousy, ¿verdad? Se lo va a cargar, ¿verdad? Vale, está aquí Ah, está en la tienda, ¿no? Acaba de pasar Mousy por detrás ¿Lo habéis visto, verdad? Este centro comercial siempre me asusta Dice por acá La verdad es que da bastante mal rollo, ¿eh? ¿Qué fue ese sonido, eh? Estate ahí O si no A ver, a ver, a ver Vale, aquí está Ellie Patatas fritas Eh, galletas O queso Soda Mmm Ah, queso con sabor soda O soda con sabor queso Será, mejor dicho, ¿no? Queso con sabor soda Mmm, qué rico Y ahí vuelve a aparecer Mousy Ojo, ojo, ojo Mousy, la venganza de Mousy Se lo va a cargar a todos, ¿eh? ¿Qué fue eso? ¿Esto es mi queso con soda? ¿O mi soda con queso? ¿O mi cosa? No da igual Mousy ha entendido Se acaba de llevar una soda con sabor a queso Anda, ¿qué? Una soda con sabor a queso Vale, está Robby acá En el último capítulo ¿A quién debería llevarme el siguiente? O sea, está como preparando Su siguiente víctima El mejor ¿Soy el mejor? Dice Ojo, eh Dice... ¿El asesino Siente un hormigueo? ¿Realmente el asesino Siente un hormigueo? No sé si en la tripa o qué En plan con un... Ojo, ojo Se ha dado cuenta de que alguien está llegando ¿Quién está ahí? Justo acabo de cortar Unas piernas de ratón No juguéis Las de Mousy, básicamente Vale, parece ser que esto es justo Después de que Robby haya... Le haya cortado las piernas a Mousy Sal de ahí Hazlo fácil para ti Venga, hazlo fácil El tiempo se acabó Va a buscarle No lo encuentra Ojo, 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 ojo Uy, Robby Necesito actualizar Mis drivers Mi software Mis interiores Nadie se atrevería A venir aquí ¿No? Es lo que dice ahí Creo que sí Pues creo que Mousy Se ha atrevido, compañero Creo que Mousy Se ha atrevido Oye, en comentarios, chicos ¿Qué sois? ¿Team Robby? Robby el... No, no, Team Robby Robby23, no Robby el robot O Team Mousy Yo, aunque lo de Robby Me gusta por el tema del nombre Creo que soy Team Mousy En comentarios ¿Qué sois? Venga, va Guerra en comentarios Team Mousy O Team Robby Vamos, todo el mundo Aquí hay algo para ti Lo ha dicho Mousy Me parece eso Aquí está Robby Donde las pociones Ahora instalando el Driver del asesino 2.0 ¡Ja, ja, ja! Me encanta Está como mejorándose Ahí llega Mousy Team Mousy, chavales Venga, bueno A lo mejor Team Robby también No soy envidioso Ni nada Se acerca Se acerca Se lo va a cargar ¿Verdad? ¿Qué le va a hacer? ¿Qué pensáis que le va a hacer, chicos? Espera un momento ¿Quién está ahí? Ojo Eh, what? Eh, dice Siendo serios Te voy a destruir Muéstrate ¿Qué? ¿No le ve? ¿No le ve? Estoy aquí por mis piernas What? ¡No! ¿Por qué no le veía? ¿Por qué estaba agachado o qué? Porque Mousy estaba agachada Se acaba de quedar sin piernas No Mis asesinas Piernas ¡Ah! Se acaba de cargar las piernas Tío Vale, vale Se acaba de quedar sin piernas ¿Eh? Vais a pagar Vas a pagar por esto Pero si no le das bien Bueno, ahora estáis a la misma altura La verdad Está hecho mierda Por cierto Fin Vale, no, no Pero no es fin, chavales Continúa esto Continúa Vamos a continuarlo ahora ¿Eh? Vale Suscríbete para la siguiente parte Pero la vamos a poner ahora ¿Eh? No os preocupéis Que la siguiente parte Va a ir ahora mismo Aquí tenemos la siguiente parte Chicos Que se llame a La guerra de Mousy En la que parece que Muchos Robis Van a atacar a Mousy Bueno, vamos a por ello Chicos, directamente Esta es la parte anterior Vamos a ponerlo en HD Para que se vea bien Ahora mucho mejor Mis piernas ¡No! Tengo que evitar El día de las piernas No entendí muy bien Esa afirmación Vale, cuidado Poli ¿Qué fue eso? Ah, que estaba Está en el mismo mapa Claro Está en el mismo mapa ¡Robi! ¡Robi, te quiero! Oye, la verdad Es que es casualidad Que hayan puesto un robot Y se llame Robi ¿Eh? ¡No! Mi creación Ah, es una creación de él ¡Ayúdame! Dice ¡Ayúdame! Tus piernas Ellas se fueron ¿Hay alguna cosa Que pueda hacer Jefe? Es el jefe ¿Ya le trata como el jefe? Así que es su jefe Soy la mitad de asesino Que yo era ¡Ay! Claro, saca sin piernas En la mitad No tiene sentido Si tenías la Si aún tienes La inteligencia artificial Eh... Perfecta ¿Quién te hizo eso? Fue... El... Fue Mousy La rata No más tiempo, no más tiempo, no más tiempo Aquella rata Quiere venganza Sí, básicamente es lo que te ha ocurrido, compañero Déjame encontrarla Y así finalizaremos con esto ¡Puedo hacerlo! Pero que no tienes piernas, colega ¿Cómo vas a hacerlo? No puedes Esto es la guerra No lo puedes hacer tú solo Van a ir los dos a matar a Mousy No, tío Team Mousy Necesitarás un ejército ¿Va a haber un ejército de Robis? Ojo ¿Sí? Tengo un ejército en mi control Están en la versión de Asesino 1.0 Que es la versión anterior En la que estaba Robis Por lo que a lo mejor Tienen unos pequeños errores Bueno Bueno Mala pinta Mala pinta Tiempo para acabar esto Tiempo de finalización Vale Ojo, ojo, ojo Está súper bien hecho realmente, eh Porque está hecho con el juego ¡Muajajaja! Encontrar a Mousy Traérmelo ante mí Vamos Traerme a Mousy Está súper bien hecho, tío Vale, vale, vale Ahí está Mousy ¡Ah! Pero si tiene los ojos bien A Zizi le encanta la galería Debería estar por aquí Anda Aquí está Zizi Eh, esto es arte Dice Zizi Aquí llega Mousy Eh, puedo escucharla Está arriba Eh, está llegando Vale, un poco a poco Ya casi estoy Piso a piso Venga ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos, Mousy! ¡Mousy suerte en comentarios! ¡Venga! ¡Por fin lo conseguí! ¡Fiu! Eh, ya está por aquí Pero mis piernas Pero se ha curado O que no lo entiendo Mira Quien haya escrito esto Es un genio Bueno, hombre Es un trozo de... ¿Qué es eso? Ojo Oye, espero que la reconozca ¡Hola! ¿Por alguna razón Mousy se ha quedado En la parte de atrás escondida? Te vas... Es que te vas a asustar Espera Conozco ese olor Es olor de queso Perfume de queso O sea, Mousy se echa perfume de queso ¡Mandy! ¡Es Mandy! Claro, Mandy es la versión no infectada de Mousy, ¿no? ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde están tus piernas? Se lo va a explicar, ¿no? A ver Dice que Daisy contrató a Robbie Para matarme Pero Él se llevó mis piernas en su lugar Eh, Daisy ¿Contrató? ¿Cómo que Daisy lo contrató? No he entendido ahí mucho Me las ingineé para escapar de Daisy Y tomar venganza con Robbie Eso entonces explica ¿Por qué no he podido ver a Daisy? Exacto Ahora ¿Cómo podemos tomar venganza Contra Robbie? Ojo, 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 ojo Vale, creo que están llegando ¡Oh my god! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mousy! ¡Estáte en preparada! Ese sonido suena Como una guerra ¡Ha llegado la guerra! ¡Mou! ¡Ay, se acaban de convertir las dos! ¡Ah, lo pueden controlar! ¿What? Ojo, ojo, ojo Que vienen Ojo que vienen Seis Seis Robbie's ¡Mousy! ¡Vamos a por ti! ¡Escuchadme! ¡Encontremos a esa rata! ¡Y traedla ante mí! La he llamado rata En vez de ratón La llama rata ya directamente Vale, vale Vale, atención, eh Y destruir a cualquiera Que se interponga En nuestro camino Madre mía Madre mía Esto es la guerra Oye, dime que no se acaba aquí Dime que no se acaba aquí O sea, por favor Que continúa ¡Oh no! ¡Cici, estás en lo correcto! ¡Estabas en lo correcto! Necesitamos un plan ¡No podemos pararlo Nosotras solas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baneando la habitación! ¡Ay, necesito! ¡I need to hurry! ¡Necesito darme prisa! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, perro! Digo, ¡corre, rata! ¡Corre! ¡No, tío! ¡Nos van a dejar aquí! ¡Nos van a dejar aquí! ¡Suscríbete para la siguiente parte! ¡Nos van a dejar aquí, tío! ¡No puede ser, colega, chicos! Like a tope Si queréis la siguiente parte Like a tope Si queréis la parte 3 De la guerra entre Mousy y Robbie La venganza de Mousy Chicos, me encanta Me encanta como está creada la historia Esta Y quiero saber como continúa Venga, en comentarios Me tenéis que poner Si sois Team Robbie O sois Team Mousy Tenéis que dejar un pedazo de me gusta Like Para continuar con esta serie Y sobre todo, chicos Si sois nuevos Si no os habéis suscrito O si veis los vídeos Y de suscribiros Por favor Hacedlo para que YouTube Te avise de los vídeos en el futuro Yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo Ya sabéis Ese me gusta Y suscribirte Que no se os olvide Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Señor! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!